La causa palestina es una causa enraizada en el corazón del pueblo venezolano El presidente Chávez interpretando esa relación tan particular del pueblo de Venezuela con el pueblo palestino Confió relaciones con el gobierno criminal de Israel E impulsó un conjunto de medidas de solidaridad concreta con el pueblo palestino Hoy en día recibimos estudiantes palestinos de medicina en Venezuela Hoy en día cooperamos con Palestina en todos los aspectos políticos y económicos Hemos pedido en el foro de países exportadores del gas que Palestina sea incorporada como observadora En el día de hoy rindiendo homenaje a esos dos grandes héroes de la humanidad Nasser y Chávez Hemos venido acá a hacer una donación de medicina para el pueblo palestino Mientras el imperialismo norteamericano dona y entrega armas al gobierno criminal de Israel La revolución bolivariana entrega medicinas para la vida del pueblo palestino Procedemos entonces a hacer la donación de medicina a un representante de la media luna roja Como un ejemplo más de la amplia solidaridad del pueblo de Venezuela y del pueblo del mundo A favor de la liberación de Palestina No podemos rendir tributo de una manera más hermosa a Gamal el Nasser y a Hugo Chávez Luchando, luchando, luchando por la libertad de Palestina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 6 horas 30 minutos од